En horas de la tarde de ayer, fuimos trasladados para este hospital, donde se nos realizaron complementarios para saber cómo terminamos nuestra salud. Estos complementarios fueron perdidos, nunca aparecieron. Hoy se presentaron dos, según ellos, se hicieron llamar perito de la salud de aquí de este hospital, donde nos hicieron complementarios. Estos complementarios estuvieron muy alterados ya que yo soy una persona que tengo raso ciclémico y nunca en mi vida he tenido la hemoglobina en 15 y me dicen que la tengo en 15 y todos mis complementarios están normales, que no tengo falta de potasio, no tengo falta de nada, donde hace 15 días hoy que estoy en huelga de hambre. Eso es para que vean que están manipulando todo, todo, todo y el trato del médico muy malo hacia nosotros, agresivo y con mala forma. En horas de la tarde de ayer, fui trasladada a este hospital por la debilidad en que me encuentro, ya que llevo 15 días de huelga de hambre. No se me ha hecho ningún análisis para saber mi situación clínica cual es. Esta mañana el médico dentro de guardia me examinó, me dijo que me encontraba bien después de 15 días de huelga de hambre. Ni siquiera me ha mandado un hemograma para ver cómo tengo la hemoglobina. Y los análisis que han indicado aquí, todos los están alterando porque personas que llevamos más de 10 días en huelga de hambre, es inconcebible que puedan tener una hemoglobina ni en 13 ni en 15. El médico Andrés García está siendo manipulado por la policía política. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.